En este momento se está debatiendo en el juicio si usar o no como prueba el famosísimo video que rodó hace dos años en las redes, donde Altagracia Satoval asesina a Rafael Cabral. Le recomendamos discreción. ¿Eres una asesina? Sí, sí lo soy. Y lo hice por venganza. Lo hice por todo lo que me hicieron tú y tus asquerosos manquis. Los voy a matar, como lo hice con Alejandro y con Miguel. Esto lo debió haber hecho hace 20 años. Está editado. Este video no tiene todas las imágenes originales. Es obvio que el video fue manipulado. Como sea, Altagracia lo mató. Sí, pero en esos minutos que falta el video está la verdad de por qué lo hizo. Detrás de este video hay una mano sucia que quiere embarrar a esta mujer. No sabes lo que estás diciendo. ¿Qué trae este güey? ¿Qué dije o qué? Que ese video lo grabó el papá de Diego y él está muerto. Con razón se enojó, mija. Dicen que no, pero la verdad siempre incomodo. Estaba buscando a... Olvidar, no me acuerdo de su nombre. ¿Diego? No lo he visto. Te acompañaría a buscarlo, pero con el técnico aquí.